Música Con esta nueva certificación de la playa La Roqueta vamos a ser más competitivos con otros destinos que tienen playas limpias vamos a incrementar la influencia de visitantes y lo más importante vamos a reducir los riesgos de salud al pueblo de Acapulco le quiero decir que no le vamos a fallar nosotros hicimos promesas yo recuerdo muy bien que en campaña decía que yo era el candidato del turismo y así va a ser, Acapulco vive del turismo el estado de Guerrero vive el ingreso más importante que tiene es por el turismo por eso estamos trabajando Música 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 Música